Hay una nueva victoria para el ambientalismo. El pasado 20 de agosto, los ecuatorianos y ecuatorianas decidieron poner fin a la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Esta victoria, que recibió los votos del 58,9% de los votantes, es un logro histórico para el movimiento ambiental. A través de este referéndum, el pueblo decidió suspender la explotación petrolera actual, además de que no se podrán firmar nuevos contratos para la extracción de este recurso. ¿Cuál es la historia de este triunfo? El Parque Nacional Yasuní está ubicado en la Amazonía Ecuatoriana y fue declarado en 1989 como Reserva de la Biosfera. Su importancia ambiental radica en que, según la UNESCO, es una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Es por eso que el expresidente ecuatoriano Correa lanzó en el 2007 la iniciativa Yasuní, un proyecto que buscaba mantener bajo tierra el petróleo existente en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, con la idea de recaudar la mitad de lo que se esperaba ganar con la explotación. Es decir, que los países pagaran para dejar ese petróleo bajo tierra. Pero al cabo de cinco años, Ecuador había recibido menos financiación de la esperada. Por tal motivo, en el 2013, el mismo presidente anunció la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT, lo que implicaba habilitar la extracción y la venta de petróleo. Frente a esa decisión, se formó el colectivo ambiental Yasuní 2, que solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Recién después de 10 años, la Corte Constitucional admitió la solicitud que dio lugar a esta victoria. La experiencia de Ecuador es un recordatorio para que sigamos defendiendo al ambiente. Sigamos exigiendo a los países del norte y global el financiamiento que corresponde y recordemos que el único desarrollo posible es el desarrollo sostenible. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.